Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Bigote Arrocet, el último y polémico amor de María Teresa Campos se pronuncia ante el fallecimiento de la comunicadora. El humorista ha querido despedirse de María Teresa Campos, con la que estuvo durante 6 años, desde América, donde actualmente se encuentra. Bigote Arrocet era la persona más buscada en las últimas horas tras conocer la muerte de María Teresa Campos. El artista fue el último amor de la presentadora de televisión y no ha dudado en entrar en directo en Espejo Público para hablar de cómo ha reaccionado al conocer la triste noticia. Aunque no tenían ya relación después de 6 años juntos, Bigote Arrocet se ha despedido de ella desde América, donde se encuentra. Estuvieron juntos durante 6 años, viví 6 años con ella y fue muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca, ha declarado Bigote Arrocet, que no asimila la noticia. Bueno, la verdad que yo viví 6 años con ella y la verdad que fui muy feliz. Hubieron interrupciones por otra gente, ¿vale? Pero bueno, la verdad que es una pérdida para todos nosotros y sobre todo para la familia, me imagino, y toda la gente que la quería, ¿no? Así que estamos con un poquitito de tristeza. Me enteré aquí, yo estoy en América y me enteré de verdad que no, no me lo imaginé nunca. Entre ellos no había una buena relación, pero después de 6 años juntos, Edmundo Arrocet asegura que sigue teniendo cariño a, la morita, como él llamaba a la presentadora de televisión de manera cariñosa. Ha querido contar en televisión como se ha enterado de la noticia. Me llama mi representante durante esta mañana para comentarme que María Teresa ya no está con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como 6 meses. No estaba muy al tanto sobre su estado de salud. Estoy en el campo. Aquí no hay conexión con televisión. Sí, me llama mi representante hoy en la mañana, porque aquí son las 7 de la mañana. Me llama para comentarme que Teresa ya no estaba con nosotros. ¿Tú sabías que llevaba tiempo mal? ¿Que había tenido un deterioro conmigo? No, la verdad que no, porque yo llevo mucho tiempo fuera. Llevo como 6 meses fuera y la verdad que no estaba mucho al tanto, porque yo estoy un poco alejado de la ciudad. Estoy en el campo. Entonces era medio difícil para mí y no hay conexión aquí con televisión. Mucho se ha comentado estos años sobre la manera que terminaron su relación. Muchos contaron que rompieron a través de un mensaje de WhatsApp, pero ahora ha querido dejar claro que no fue así. El último día que hablé con ella fue el día que terminamos. La gente dijo que fue por un WhatsApp. Es mentira. Me fui a Marbella. Ella estaba invitada como jurado en un desfile de moda. Esa fue la última vez que hablamos. Así que no, no, no entené por... ¿Cuál fue vuestro último contacto, Edmundo? La última vez que hablasteis. La última vez que hablé con ella fue el día que yo me despedí de ella y me fui a Marbella, donde no habíamos terminado, ¿no? Donde la gente dijo que fue por un WhatsApp, que eso es una mentira. No fue un WhatsApp. Con las que tampoco terminó bien fue con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. De ellas le han preguntado, ya que podría ponerse en contacto con ellas en las próximas horas para darle el pésame de la pérdida. Bigote Arrocet es consciente de la relación que la presentadora de televisión tenía con sus hijas y ha asegurado. Escribiré a Terelu y Carmen. Pero yo estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas porque no se portaron bien conmigo. ¿Qué ocurrirá finalmente? Se atreverá a escribirles. Como siempre te invito a que comentes esta noticia. Pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.